Misionero que vas A cumplir tu misión Hola a todos, estamos aquí en casa de Tío Antonino y Tía Dora Conilla Tenemos el gran privilegio de estar escuchando anécdotas de la vida y del ministerio de Tío Antonino Y sabe tío, hay unas anécdotas que yo recuerdo mucho cuando usted nos visitó hace algunos años en Tuxón Bueno, en realidad siempre que ha ido nos ha deleitado con esas anécdotas que en el transcurso de su vida nos ha compartido Pero hay dos que yo quisiera que nos compartieran nuevamente y poderla compartir con todos los demás, el público y la familia Que quizás les gustaría también enterarse Recuerdo que nos platicó en una ocasión que usted fue a un país de Sudamérica Y que al bajarse del avión fue recibido con la escolta presidencial A ver, platíquenos en qué país fue y cómo fue todo eso Bueno, y fue esta visita a la República de Chile Wow, en Chile Y fue cuando, en la época en que los vuelos eran en aviones más chicos, S3 Y entonces, pues, iba uno lleno Y cuando aterrizamos en Santiago, pues yo iba expectante Era mi primer viaje que hacía por la América Latina Entonces, todo, cada ocasión era una expectación ¿Qué me esperaba? ¿Qué iba a suceder? Wow Y eso añadía un espíritu de mente abierta y de espíritu alerta Para saber y recibir lo que aconteciera Y entonces se estacionó el avión No había toboganes para subir y bajar el pasaje Era simplemente Al aire libre Era al aire libre y lejos de lo que era El aeropuerto Lo que era la estación ahí Ajá Entonces, este, uno, según en esa ocasión Pues tenía que esperar que lo bajaran y le ordenaran El orden en que iban a bajar Sí Y entonces, cuando ya se estacionó el avión Y abrieron la cajuela, abrieron la portazuela de atrás O sea, que el avión estaba ahí inclinado Sí En la portazuela de atrás Completamente Ya pueden salir Pero no dieron mi nombre Sino que yo Por una circunstancia Como estaba sentado casi al extremo Pues me tocó bajarme a mí primero Y ahí estaba la escolta El oficial y los soldados Y todo el asunto Con toda la rigidez Y toda la La ceremonia La ceremonia y todo el asunto Pero él no me conocía Entonces tenía casi Ahora Bueno, deduzco ahora Y se fue mi deducción Entonces Pues como no me conocía Tenía que estar Diciendo mi nombre A ver quién de los que se bajaban Del avión Respondía a ese nombre Y resultó que A mí nunca me gustaba Nunca Me gustaba En esa época Que comencé a viajar Nunca me gustaba Ser de los primeros Si no me aguantaba Ni así Y que ya se hubieran bajado Una Tercera Una cuarta parte De los pasajeros Y en esa ocasión Me tocó salir A mí primero Entonces ya me bajé Me incliné Porque por la cortezuela Es muy chica Me bajé Y entonces Oigo la voz fuerte Del oficial Señor Antonio Murilla Y ya dije Ay Dios mío Pues qué hice yo Siga la orden Y entonces Síganme Ay Dios mío ¿En qué? ¿Dónde estaré? ¿A dónde iré? Yo no sabía nada Ajá Y resulta Que allá En lo alto De Del El último piso De De lo que era La La oficina Del aeropuerto Estaba lleno De jóvenes Y unos misioneros De los jóvenes Que había conocido En otro país Estaban allá Pero no hacían ruido Calladitos Entonces me dice Síganme Pues ya me bajé Yo ¿Y qué hacía yo? Unos soldados Allí Y un oficial Con el sable Ajá Y toda la cosa Dije yo Pues ¿A dónde voy? Sí Síganme Y todo el movimiento Era un sistema En el ejército De Chile Ajá Veinticinco Veinticinco Treinta Métros Y me recuerdo Que usted Me dijo Que cuando bajó Estaban a los lados Los 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 soldados Ajá Los soldados Pues Cuando yo Me siga Era Era Seguir A la oficina Y cuando Cuando el oficial Ya se puso Delante Ya para marchar A la estación Hicieron Los movimientos Y el taconeo Y tú Y hace ya Y dice Y ya dio la orden Marchen Muchísimas Marchen Y entonces Ahí voy caminando Voy Voy por uno Por al lado Un oficial Con el sable En la mano Sí Y al lado Y atrás La escolta Guau Mira que impresionante Para donde corro Dije yo Y entonces La cabinata Yo creo que fue Yo creo que fue Más Más De veinticinco Metros Una esplanada Grande Ajá Sí Y al fondo De la esplanada Ya para entrar A la A la Administración Vi Dos figuras Altos Por cierto Sí Vestidos Como Asuntos Oficiales Oficiales Alto Y ya dijo Voy a mencionar El nombre De este oficio De esta De esta personalidad Porque era una personalidad Tanto en el mundo Evangélico Como en el mundo Sociocultural Era miembro de la familia Minera más poderosa De Chile Ajá Y le dice Señor Kuffer Dice Es mi honor Presentarle a usted Al señor Don Antonino Bonilla Guau Antes de seguir En qué año Fue Más o menos Yo creo que fue Como en el 60 Yo creo 60 Estaba joven Usted Bueno Chamaco Tenía cara de niño Pues Era mi ventaja Y mi desventaja En algunas partes Yo tenía Una aceptación De prodigio De tener A un niño Prodigio Ahí En el asunto Y en otras partes Era el rechazo Porque un chamaco Que venga aquí Con cuestiones Entonces Este señor Kuffer Hermano Kuffer Estaba ciego Oh Pero estaba Con otro oficial Ajá De los De ahí de arriba Y Porque él era parte De la estructura Del gobierno En aquel entonces El hermano Kuffer Entonces Extienden la mano Pues yo Le estiendo la mano Ya me saludó Bienvenido A Chile Dice A nombre Del gobierno De Chile Le damos a ustedes La más cordial Bienvenida Y ustedes Un huésped Especial Dice Ay Dios mío De mi vida Mi nombre es Antonino Bonilla Pero para que quepa Todo eso Que está diciendo Este señor ¿Quién sabe? No Ya me presentó Con el otro señor Que estaba ahí Y ya Muy bien Ya salieron ellos Yo lo seguí Y entonces La cosa interesante Que movilizó No No movilizó Paralizó Ajá A todo el sistema Todo el sistema Lo paralizó Esa llegada mía Wow Y a todos Se dejaron Encerrados En el avión Sí Y a mí Me hicieron viajar Solo allá No había nadie Que me siguiera Ajá Y entonces Cuando entré Sí Estaban los de aduana Estaban los oficiales Y las secretarias Formados Formados ahí Señor Bonilla Dice Bienvenido A Chile Y Miren nomás La honra del señor Ay Dios mío De mi vida Donde estoy metido Entonces quise sacar Mi pasaporte No, no, no Por favor Usted es huésped Wow Distinguido De Chile Bueno, está bien Cuando llegué a aduana Cuando llegué a sanidad Ahí donde están los doctores Y las enfermeras Formados Todos formados Miren nomás Para darme la bienvenida Ajá Ya entré Y luego cuando los llegué A los de aduana Igual dije Aquí va a estar lo bueno Salí y llegué Con los de aduana Formados Todos formados Miren Y haciéndome bailar Un respeto total Y Noté Así De 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 reojo De reojo Noté En la banda Del equipaje Los únicos Dos Los dos Las dos Maletas Que había En la banda Eran las mías Miren Y dije Ay no Aquí sí estoy Ya me agarraron La maleta Y todo el asunto Pues ya Llegué Y quise abrir No, no, no Por favor Este huésped Especial de Chile Entonces Cuando ya Iba saliendo Para abordar El carro Que me estaba Esperando Para llevarme Ya Ya Con La gente De la iglesia De Dios Sí Oí por el Antepasante Los pasajeros Del vuelo Fulano De tal Estaban Encerrados Todavía En el avión Y entonces Los pasajeros Que vienen En el vuelo Fulano De tal Pasarán En el siguiente Orden Primero Van a pasar Los oficiales Después Los diplomáticos Y después No sé Quién más Pero pura gente Importante Venía en ese avión Venía en ese avión Pero me dieron A mi preferencia De todo el asunto Pues Pues Todo eso Todo eso Me impresionó Porque Voy a decirte Esa Esa anécdota Y esa experiencia Temblorosa Para mí Porque yo no sabía En manos De quién estaba Estar los soldados Allí Todo el asunto Dije yo Pues Qué dije Malo Imagínense Los del avión Toda esa gente Importante Lo que han de haber Estado pensando Pues Quién venía Con nosotros Que no nos dimos cuenta Que era una gran Un personaje Y ellos Pues Eran personajes Y esa cosa Y esa cosa Pero es las cosas Ahora El montón De jóvenes Que estaba En el En el balcón En el balcón Allá arriba Todo lo que era El techo Era un montón De cosas Entonces cuando ya Llegué más o menos A cierta altura Todos me dijeron Malo bonilla Bienvenido Y resulta que Y yo establecí En lugar de saludar Y todo el asunto Yo establecí Esta clase De salud Y entonces Me respondieron Dije yo Pues no Hasta ahí estoy bien Con los de arriba Estoy bien Pero con esto Y para aquí Para dónde Pero esa Esa fue la Esa fue la experiencia Que tuve en Chile Por supuesto Las experiencias Que tuvimos Allí Visitando Las diferentes partes Del país Y las concentraciones Tenían organizadas Una serie De concentraciones Juveniles Tumultuosas Sí Y era la primera vez Que usted visitaba Chile Era la primera vez Así que De oídas Habían Lo habían conocido Pues sí Sabían Y les había dicho Y viene Así que Pues en toda Latinoamérica Usted ya era famoso Tío Llámale 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 famoso En toda América Latina Porque Todos los lugares Donde iba Era nuevo Y el programa Que llevaba Era nuevo Entonces era una expectación Y una sensación Miren nomás Y Y el favor de Dios Que le abría las puertas Sí Pero ahí te va un contraste Para que te quede Para que te quede Más dulzón Este asunto Cuando fui a Argentina Fui Al Sur de Argentina A Presidencia Roque Sanz Peña Organicé Un seminario Para jóvenes Yo creo que teníamos Como unos Cuarenta Cincuenta Jóvenes En el seminario También era una sensación Pero cuando fui a la iglesia Principal Pues la iglesia estaba Reventada Porque también Era otra expectación A quien nos mandaron Y quien está aquí Bueno pues ya me presentaron Pues Antonino Bonilla Y pues no sonaba nada Hasta ahí Pero cuando fui al púlpito Ya llegué con mi Con mi Libreta La abrí en el púlpito Y desde ahí iba Llego a hablar De los programas Que llevaba Sí Se para uno De los ancianos De esos europeos Bravo Dice Eh tú morocho En Argentina Eh tú morocho Dice Callate la boca No tenés nada Que enseñarnos Andate para tu casa Dice Probablemente tu mamá Te necesita Dos contrastes Sí Sí pues Situaciones No Yo no me Yo no me Yo no me 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 acogí Sí Acepté ese asunto Lo saludé Gracias por la bienvenida Este grupo Lo tuve por una semana Sí Eran ministros Y joven Líderes Juveniles Y jóvenes En general Y Fue un éxito De tal manera Que Hace como unos Que es Cuatro o cinco años Llegó uno de los Que estuvo En ese seminario Con el certificado Que les dimos Nosotros En esa ocasión Vino A identificar Se ver Para que miren Que soy de la iglesia De Dios Yo traigo Traí el certificado De aquella De aquella experiencia Sí Como una cosa De acreditación Y pues Es un privilegio Pero lo del Tú morocho Sí Morocho Es un prieto Ah sí Tú morocho Pues le fue Como a Pablo Que en unos lugares Como en Tesalónica Era aceptado En la Odisea Era pedreado Pero Siguió predicando Y eso Y eso fue una escuela Una escuela Extraordinaria Yo fui director Como casi Por 15 años Director Juvenil Y de educación Cristiana De la iglesia Nuestra influencia Esto suena Arrogancia Pero Pero El departamento Nuestro Sí El departamento Juvenil Nosotros Teníamos Influencia Por medio De la literatura Con las iglesias De todo el Caribe Así que Yo era director En cierta forma De De la América Latina Y del Caribe Ajá Además de unas iglesias Que teníamos en Francia Y otras que teníamos en España Guau Entonces Pero en aquel entonces Mi esperanza De que yo viajara A Europa Por Sí Era muy temprano Y las finanzas No eran tan Abundantes Pero En el correr De los años En el correr De estos 15 20 años Que yo estuve Por América Latina Fueron experiencias De todos colores Y de todos sabores Sí Yo sé Pues esa era la historia Que yo quería Que Tío Antonino Les compartiera Muchas gracias Por escucharnos Y compartan este video Con algún familiar O con alguna persona Que quizás Les interese Escuchar estas pláticas Gracias Cuán hermosos son los pies Sobre los montes El que publica la paz Del que alegra el nuevo astral Del que anuncia la salud El que trae No hay más de bien Del que dice Hace aún tu Dios Para siempre reinarás Por los siglos Por los siglos Por los siglos A ver No hay más de bien Gracias.